Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de League of Legends Aquí nos encontramos con las nuevas skins que han entrado en el servidor del PBE Aquí estamos con la de Varus Busca Corazones Otra skin más para el evento de Halloween De Halloween, no, madre mía, el evento de San Valentín Ya vimos la de Annie Busca Corazones Ahora ha sido también incluida la de Varus Busca Corazones La impresión es que tengo, la verdad es que no han sido muy buenas sobre las skins A ver, no es tan mal, pero podían haber sido mucho más curradas Aquí vemos la de Varus con el ataque básico con la W Y aquí tenemos la Q Él tiene unos efectos bastante buenos La skin de Varus sigue, para mí es la mejor De las que han entrado en este ciclo en el servidor del PBE Ahí hemos visto la E Y vamos a ver también la ulti Que la verdad es que no está nada mal Pero echo de menos, no sé, más animaciones, efectos, así El cambio de sonido Y la verdad es que no hay ningún cambio así significativo La skin de Varus En principio costará 975 RP Aunque también he visto en varias páginas que pone que costará 1350 Yo por lo que he visto en el servidor del PBE costará 975 RP Pero ya no sabemos si estará bien o no Así que tendremos que seguir esperando Vamos a ver, hemos visto su muerte Justo con su back Bueno, la verdad es que aquí lo tenemos Es de lo mejorcito de la skin Y pasamos con Sivir Sivir inquisidora Aquí la tenemos La verdad es que Riot ha metido una temática de inquisidores Que yo creo que se enfrentan a los merodeadores Que sería luego la skin de Warwick y de Ash La verdad es que Como ya estáis viendo No hay cambio significativo Costarán Estas si costarán seguro 750 RP La verdad es que la skin Visualmente a mi me parece que están bien Pero lo dicho Se me quedan muy pobres para Para lo que es el tema de habilidades Aquí lo estamos viendo La de Sivir Pues bueno Si cuando activan la W no está nada mal Junto cuando lanzan la QTAL Pero el escudo como vemos no tiene cambio ninguno La ulti ahora vamos a ver Que simplemente tiene como eso Como destellos Ahí lo vemos Como unos pequeños destellos Como la Q La verdad es que No hay cambio así significativo Pero si tiene muy buena pinta Lo que viene siendo la historia De los merodeadores Contra las inquisidores Aquí vemos su back Ahí lo tenemos Que tampoco tiene cambio significativo Ninguno vamos Mejor dicho Y su kill Que tampoco tiene cambio ninguno Así que pasamos a la de Nautilus Aquí los tenemos ya A los dos pequeñitos inquisidores La verdad es que Nautilus Muy buena la skin Visualmente Como ya os digo La verdad es que tampoco Nautilus ya es así Impresionante de por sí Pero seguimos bien Sin ver Cambios de animación Ni ningún cambio sonoro Si que luego hay que comentar En la de Warwick Que probablemente pueda haber Algunos cambios de sonido Y tal Vemos que las animaciones Siguen exactamente igual También costará 750 RP Todas las skins Tanto la de Sivir Como la de Ash Como la de Warwick Como la de Nautilus Costarán 750 RP Y aquí lo tenemos La hemos visto la Q Aquí tenemos el escudete Que le sale Que simplemente Como así un efecto visual Perdón Ahí tenemos Vamos a ver también La ulti La ulti he tomado dos Dos tomas Una de cerca Y ¡pam! La vamos a ver ahora mismo ¡Pam! Y ahora otra A larga distancia Para que la veamos mejor Pero que No hay cambio significativo alguno La verdad es que No sé Me he quedado un poquito frío Con la entrada De estas skins Me esperaba algo más Sobre todo para Sivir Ya que la skin de Sivir Que tiene Para mí Quitando la Pax Que ya sabemos Que es exclusiva y limitada Y la de La de la Navidad Del año pasado La verdad es que Las otras se quedan Un poquito Pobres Y ahora pasamos A los merodeadores Que serían Ash y Warwick Aquí la tenemos También me he quedado Súper Súper No sé Con ganas de ver más Porque la verdad es que La skin visualmente Es en la caña Costará también lo mismo 750 RP Lo que sí me ha gustado Es el detalle del arco Que tiene como los colores Del arco iris La verdad es que está muy bien Eso sí que me ha gustado bastante Pero como estamos viendo En las animaciones No hay cambio No hay cambio alguno Y vamos a ver Sus ataques Que tampoco hay cambio ninguno Tanto ni en las flechas De la Q Como en las flechas De la W Ni en la E Ni en su ultimate Como estamos viendo Eso sí que de verdad Que se lo pudiera haber Currado un poquito más Porque Se hubiese agradecido Aunque En vez de costar 750 Hubiese costado 975 RP Pero yo creo que UBS ha merecido Muchísimo más la pena Aquí lo tenemos Como matamos Al pequeño Vamos a pasar Con Con su back Que como estáis viendo No No hay cambio ninguno Con su muerte También Que tampoco hay cambio ninguno Y pasamos Con la última Y que Tengo esperanza De que De que pueda cambiar Algo más Y es la de Warwick Aquí tenemos otra vez A los dos pequeños Merodeadores Juntitos De nuevo La skin de Warwick La verdad es que Visualmente sí que Me ha gustado bastante Es como que cambia Un poquito El gesto Que tiene Que tiene Warwick Warwick Lo que comenté Al principio Creo que sí se le puede Cambiar Las voces Porque no las tiene Incluidas Con lo cual Sería una buena noticia Dentro de lo que cabe Para esta tanda de skin Aquí lo vemos Vemos los ataques básicos Junto con la Q Lo me doble La E Y vamos a ver ahora Su ultimate Que no tiene tampoco Ningún misterio Aquí la tenemos No tiene No tiene Vamos Nada 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 que objetar Ni nada diferente Así que nada chicos Espero que por lo menos Haya alguien que Que le haya gustado Espero que os haya gustado El vídeo Comentadme en los comentarios Que os parece y tal Porque ya lo único Que nos queda aquí No pasa nada De siguiente Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!